Hola a todos y bienvenidos a este especial Luis Cernuda, el habitante del olvido, un documental dirigido por Adolfo Dufori que ha tenido una trayectoria muy destacada en diferentes ciudades de nuestra geografía. Por supuesto, también hemos tenido la ocasión de disfrutarlo aquí en nuestro municipio donde precisamente una parte se rodó en Punta Chullera. Hoy a través de este programa vamos a tener la ocasión de explorar la importancia de dar visibilidad a trabajos de estas características. Para ello vamos a contar en una parte del programa con el concejal de medios de comunicación y la delegada de cultura, también con miembros de la asociación local A13 y con los primeros invitados, nuestros protagonistas, Joaquín Recio de Atrapasueños Cinema, bienvenido. Muchas gracias. Y José Manuel Cabrera, primer ayudante de dirección, bienvenido. Muchas gracias, Belén. Vamos a comenzar explicándoles, si os parece, a la gente que nos está viendo, Luis Cernuda, porque la importancia, insistía antes de llevar a cabo este documental sobre esta figura. Yo creo que la gente que ha visto el documental aquí en el Cibima ha podido experimentar una sensación de un documental distinto, diferente, porque es un discurso muy poético también que incorpora el director Adolfo Dufour, un discurso muy bello en el que la imagen se va mezclando con la propia poesía de Cernuda. Es el propio poeta el que habla, aunque la voz desde el cantador Juan Pinilla, pero sí es verdad que Adolfo tenía ganas de hacer una película de este sentido, de este sentido tan sensible, tan evocador, tan poético, que le reclama y le reivindica la figura tan importante de Luis Cernuda, uno de los poetas de la generación del 27, ahora muy leído, por diferentes circunstancias y sobre todo también porque incluso cantadores flamencos lo están reivindicando y lo incorporan, ya sea Miguel Pobeda, entre otros. Es decir que Luis Cernuda está sonando cada vez más y es un trabajo que nosotros también hemos ayudado con esta peli, que entendemos que cuando empezamos a hacerla pues era más desconocido y hemos aportado un granito de arena a que se conozca más. Este proyecto nace precisamente de la sensibilidad de Adolfo, que cuando compartió conmigo la producción de la película anterior, de lo posible y lo necesario, una película documental sobre la vida de Bartineo Camacho, sindicalista y luchador por las libertades, tuvimos la suerte de decir, oye, seguimos haciendo cosas y entonces como a mí me interesaba mucho esta figura de Luis Cernuda y a él le entusiasmaba, pues nada, yo me puse a trabajar para ello y él ha hecho la película quizá que tenía más ganas de hacer, que era la de este poeta. Fuiste tú, entiendo, quien contactas con José Manuel, ya sé que habéis trabajado en diferentes momentos, aparte de que os une una gran amistad, ¿pero fue así? Sí, veníamos ya de antes, entonces sí, era darle continuidad al equipo. Y para ti, ¿cómo fue esta experiencia, José Manuel? ¿Cómo fue también inmiscuirte en este proyecto? Pues la verdad es que todo lo que hace Joaquín me apasiona, me apasiona también el mundo del cine, como quien sabe, entonces pues no fue muy complicado convencerme, entonces me dio la idea de que vamos a hacer un documental que necesitaba un poco de mi ayuda en temas técnicos, así como asesoramiento con el equipo y la verdad que yo con los cerrados pues me involucro en el proyecto. Además habéis viajado por diferentes rincones, a través de este documental podemos conocer la ciudad de origen del poeta, podemos descubrir cómo de Sevilla viaja hasta Málaga, cómo continúa su trayectoria a Madrid, a Toulouse, le conocemos a nivel personal y cómo él se va abriendo a escribir esa poesía. Un documental en definitiva que es muy sensible y que cuenta con muchísimos archivos y documentos gráficos. ¿Cómo fue haceros con todo ese material? Ese es un trabajo de producción pero también del guionista que es un gran conocedor porque Adolfo es el guionista de esta película aunque se firma también con Luis Cernuda porque como se utiliza parte de la obra importante en lo que son las secuencias y sobre todo la poesía que se declama por parte de Gloria Vega, una gran actriz, una actriz maravillosa que hace unas interpretaciones estupendas, encarna un poco en la película, quien la haya visto el otro día lo sabe que encarna como la poesía en sí misma. Luis Cernuda y Adolfo serían como los guionistas, uno desde su obra y el otro desde su propia elaboración del guión. Pero es verdad que el guion que ha hecho Adolfo contemplaba un trabajo de contactar donde están las fuentes directas porque hemos trabajado siempre con fuentes directas, es decir, los poemas que salen rodados o los dibujos de Lorca, todo eso es original. Tenemos la suerte y es un patrimonio que hay que defender a capa y espada, tenemos la suerte de tener en España y en Andalucía, tener muchísimas casas natales y fundaciones ligadas a autores y autoras como García Lorca, como Juan Ramón Jiménez, como Gregorio Prieto, como Ramón Gaya, es decir, pintores, escritores, escritoras, que ese patrimonio está conservado en esos espacios y es importantísimo darle vida. Son gente, además habitualmente la que dirige estos centros culturales y estas fundaciones o estos museos, son gente muy solidaria con los proyectos que vienen. ¿Por qué? Porque la cultura se la está jugando siempre y ahora mismo rescatar todo ese patrimonio, por ejemplo, cuando estuvimos en Moguer, en la casa de Juan Ramón Jiménez, Zenobia, se nos abrió aquellas puertas, incluso nos invitaron a comer, o sea, nosotros no esperábamos eso de un rodaje en la vida, que nos invitaran a comer, bueno, pues nos invitaron a comer. Eso de agradecer, ¿no? El ayuda, el estar pendiente. También, por ejemplo, la fundación Gregorio Prieto en Valdepeña, que invito a todo el mundo que esté escuchándome y viéndome, que vaya a Valdepeña a tomarse un buen vino y a pasear por el Museo Gregorio Prieto, que es el pintor de la Generación del 27, que dibujó a tanta gente como a Lorca, ¿no? Es decir, si vas dando vueltas y llegas aquí a Málaga, por ejemplo, el Centro Cultural Generación del 27 es importantísimo. La imprenta litoral, la imprenta sur, donde se hacía la revista litoral, ha sido colaboradora, ¿no? La Diputación de Málaga ha colaborado muchísimo con el documental, gracias a este centro, y hemos tenido la suerte de hacer hasta una secuencia que es preciosa, con las mismas máquinas que utilizaba Manuel Alto Laguerre y Emilio Prados en Málaga. Es decir, hemos utilizado la misma máquina para crear una secuencia de la película, porque esa es la imprenta que visitaba Cernuda. A ver, lo he dicho antes, sé que trabajáis y que habéis trabajado en diferentes proyectos, pero no sé si me podéis contar cómo es de emocionante, más allá de nivel profesional, a lo personal, justamente tener la posibilidad de conocer esos instrumentos con los que se trabajaba antiguamente, que ha supuesto, insisto, para vosotros. Pues la verdad es que ha sido algo muy emocionante, porque al final, por ejemplo, en mi caso, todo lo que he estudiado durante toda mi época estudiantil en el instituto y tal, verlo a mi lado, poder tocarlo, poder hacer realidad cosas que yo solo veía en los libros, por ejemplo, tener un poema de Cernuda, de Lorca, aquí al lado, poder tocar las imprentas del litoral de Manuel Alto Laguerre. Entonces, pues, son cosas que al final ya no es solo estamos grabando algo, estamos grabando historias de la propia historia. Entonces, es algo muy bonito que sobrepasa un poco más lo típico de vamos a estar aquí, vamos a grabar una imprenta falsa, no sé qué, que es lo que se suele hacer en el cine conceptual y cine comercial, hacer un cine, en modo documental, mucho más afín. Incluso, nos han surgido muchas cosas durante el rodaje un poco inesperadas, como por ejemplo cuando llegamos a Toulouse y nos abrieron, que estaba habitada la casa que habitó Luis Cernuda, e incluso nos abrieron las puertas para que pudiéramos verlas. Entonces, había un momento en los que esas cosas, parece que no, pero te llegaban un poco al corazón. Es que justamente os iba a hablar de ese punto también, porque estáis contando cómo el apoyo a la cultura hace que abráis justamente, que os abran las puertas, os hacen sentir ya parte de la familia, además de tener, como decíamos, la posibilidad de tocar esos materiales. ¿Eso influye a la hora de continuar con este trabajo, o ha influido en este documental? ¿A desarrollar más, si cabe, vuestra sensibilidad hacia esta figura? Yo creo que la participación, en este caso, de los herederos de Luis Cernuda ha sido clave también para, desde el primer momento, tener una cercanía con la propia vida de Luis Cernuda, porque ellos conservaban unos baúles donde estaban los objetos que dejó Luis Cernuda cuando se fue al exilio, porque él pensaba que iba a volver. Él cogió el tren en Portbou, que fuimos a rodar allí a Portbou, es una estación espectacular en la frontera con Francia. Él se pensaba que iba a volver, porque él se va pensando que algún día volvería, y no volvió. Nunca volvió, murió en México, a los años, no de la guerra civil. Entonces, dejar ese baúl con su contenido, recuperarlo a la familia, también cuando falleció en México, la familia, teniendo en cuenta que Manuel Altolaguirre era su amigo en Málaga, y fue su amigo en México. Vivían con ellos, con Concha Méndez y con Manuel Altolaguirre en una casa en México. Es decir, el de haber dejado ese patrimonio suyo, por ejemplo, en una colección de discos, que eso ha sido importantísimo para la película, por ejemplo. Esa colección de discos contiene lo que escuchaba Luis Cernuda hasta el momento que se fue, pero es verdad que se sabe, que le sigue gustando el jazz, lo incorpora en sus poemarios que escribe fuera, en el extranjero ya. Es decir, el jazz fue una música que le marcó, está incluido en la película de una manera bellísima, y escuchaba también música folclórica y escuchaba también música clásica moza, por ejemplo. Es decir, dejó su discoteca, por así decirlo. También dejó varios elementos de vestuario de la época de la guerra civil. Es decir, tuvo diferentes elementos, tuvimos la suerte de tener diferentes elementos, como incluso el reloj que tenía, y también incluso la pipa con la que tuvo allí en México, porque todo eso lo mandó para acá con Concha Méndez. Es decir, ese momento con la familia, con los baúles abiertos, y comenzar así el rodaje de la película, para mí fue muy importante, porque era materializar en objetos claves, incluso fotografías originales de la época, materializar la historia de una persona a la que tú quieres descatar del olvido. Bueno, yo lo he dicho antes, y luego lo voy a decir, que me parece un documental que tiene que ser visualizado una y otra vez, porque siempre vas a aprender algo nuevo. Hablabais la importancia de la música, la importancia de la misma durante este documental. Hemos disfrutado de esas canciones de jazz, y también voy a destacar la figura de Lucía Socam, que hace unas interpretaciones tremendas. ¿Esto cómo fue a primera toma? ¿Tuvisteis que rodar varias veces? ¿O con una profesional o profesionales como ellos, todo fluyó de la manera que queríais? Pues la verdad es que son unos grandes profesionales y siempre estuvieron predispuestos, tanto el grupo de jazz como Lucía son espectaculares, son súper apañados. El grupo de jazz lo estuvimos grabando en Teatro Circo, allí en Montilla, en Puente Genil, perdón, en Puente Genil, allí en Córdoba, y la verdad que era un teatro pequeñito, pero que estaba muy bien conservado, era muy bonito, entonces sí que incluso nos transmitía un poco de nostalgia. Entonces, gracias a eso y al grupo de jazz que hace unas interpretaciones súper bellísimas, pues creo que la música, al igual que los poemas, hacen que este documental sea un documental diferente, no sea un documental tan cronológico, sino que sea un musical, es que sea un documental que gracias a la musicalidad y a la recitación de los poemas sea un punto de vista diferente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, que llega muchísimo, lo vuelvo a decir y lo diré una y otra vez, a todo el mundo, por justamente te inmiscuye en esa vida y en la obra del poeta y lo hace de una manera, diría que bastante magistral y estoy siendo muy objetiva. Yo quisiera apuntar que la música, en este caso, tanto del grupo de jazz, que es Crash for Jazz, que son la gente que pivota ante Puente Genil y... ¿Qué pueblo era el otro? Bueno, da igual. Pero es una gente muy profesional, profesora de conservatorio incluso, maravilloso. Lucía, una gran profesional, cantautora, muy bien elegido por Adolfo los textos que canta, ya los interpreta en diferentes momentos, pero la música incidental para mí es bellísima. Y es un genio de la música, como Pablo Millar, que es el autor de la música de todo el documental, que me parece de una genialidad. Los timbres que utiliza, los metales que utiliza, porque me parece que le da a todo el documental un magnetismo muy especial. Yo no sé si os habréis dado acuerdo de esos primeros, donde distorsiona unos metales, que es que te envuelve ya en una magia, porque es lo que hace con esa música incidental, es también darle pie a que cuando aparezca en el grupo de jazz, o aparezca Lucía, se pueda transitar esa música de una manera muy especial. Es decir, que Pablo Millar es una parte fundamental también del documental, porque la música yo creo que también va acompañando a un documental tal como quería Adolfo. Desde luego. El rodaje del documental lo iniciáis en 2019, tenemos esa pandemia por medio, y termina llegando a las salas, se estrenaba en la Seminci, creo que me habéis dicho, en el año 2022. ¿Cómo fueron las primeras impresiones? ¿O qué os decía la gente cuando lo vio por primera vez? A ver, Joaquín, lánzate. Bueno, las reacciones fueron muy positivas desde el primer momento. La familia de Luisa Nuda, que era una parte importante, se lo pasamos previamente para que valoraran, les gustó, con lo cual ya teníamos la parte más importante, que era que los herederos no se sintieran incómodos con una película, una película que aborda al personaje tal como es, lo que nos dijo la familia cuando terminó de verla. Es decir, esto es Luis, ha sido así, era un hombre que se comprometió por la República hasta coger el fusil, es decir, estuvo en el batallón alpino. No solamente se comprometió con los más débiles, cuando estaba en las misiones pedagógicas en la Segunda República, cuando fue a Segovia, cuando fue a Pedraza, cuando fue incluso a Almería, en las misiones pedagógicas, que iba con un mulo, iba a dar clases de literatura, lo que fuera, a la misiones pedagógicas que iba, iba con otros artistas, otros genios también de otras disciplinas, como Valdeomar, el fotógrafo y camarógrafo. Es verdad que ahí Luis Zenuda es en sí mismo un personaje muy de su época, en fin, del comunismo lo dice abiertamente y participa en las revistas del Partido Comunista, y después se desengaña de todo, en el sentido de que piensa que la vida es así y no hay vuelta atrás. Y lo dice María Teresa León, maravillosamente me movía melancolía, como que se fue alejando y se fue alejando de todo, es decir, ya no se ha comprometido tanto por la lucha por la paz, o la lucha por la vuelta de los exiliados, de la vuelta que volvería la democracia a España contra Franco. Entonces Luis Zenuda se va apagando, como dice María Teresa León, y esa parte es la que menos se cuenta en el documental, porque es la parte del exilio, que son bastantes años también, pero sobre todo lo que hacemos en el documental es contar, lo que hace Adolfo es contar los pilares básicos de las fuentes de las que llamamos, y la poesía francesa, el surrealismo, etc. Él va contando en el documental, yo creo que bastante bien contado, todo eso, y yo creo que a la gente, cuando ha disfrutado de esa película así, entiende el personaje en su conjunto. Ya no es Luis Zenuda el que conoces un poema, sino él es Luis Zenuda el que has visto en total expansión, es decir, de su inicio hasta su final, conociendo toda su obra, porque eso sí es verdad, el documental te muestra brochazos, pinceladas de cada época de su vida, y ten en cuenta también que la belleza de las imágenes que se utilizan como recursos, por ejemplo, el rodaje de Chullera, tiene una importancia fundamental, porque se junta con otra secuencia que se hace en el cementerio inglés de Málaga. No se utiliza el cementerio inglés original porque ya no existe, el cementerio inglés del que habla un poema de Zenuda, es un cementerio que estaba en Tobremolino, eso ya no existe, eso se fue hace mucho tiempo, pero sí es verdad que el cementerio inglés de Málaga mantiene el mismo espíritu de cualquier cementerio inglés, son abiertos, se pueden transitar, son espacios para conversar, son muy distintos a los cementerios católicos. Y bueno, se va mezclando la imagen del cementerio inglés con la imagen de Chullera de la playa, con Gloria, magníficamente que recita mientras hace esa coreografía que también es suya. Es decir, esa belleza, el patrimonio natural, también histórico, también se pone en valor en el documental y yo creo que Manilva, en este sentido, la playa de Manilva, quien la conoce la identifica, porque es una parte del mundo muy concreta y la gente que ha podido disfrutar alguna tarde, viendo el estrecho y viendo ese espacio natural tan bello, de esas piedras tan grandes, tan bonitas, tan bellas, con esos colores, yo creo que la identifica rápidamente. Creo que es una buena propaganda para que la gente conozca Manilva como escenario de cine también. José Manuel, tú que has estado en tantísimos rincones, sin ir más lejos, lo que comentamos, lo que os ha llevado por distintas ciudades en este documental, al final tú eres de aquí del municipio, ¿qué supone para ti el tener la ocasión de grabar escenas que van a formar parte de un proyecto que va a ser visionado en diferentes rincones? Pues la verdad que, sinceramente, un poco extrañado, porque pasar de conocer lugares de cine a convertir tu lugar cine, entonces es un poco que te choca en el día a día. Yo he estado en diversos proyectos con Joaquín, con grandes producciones y tal, y siempre vamos a los mejores sitios, pero recrear un sitio que lo tienes a día a día, que lo ves prácticamente toda la semana, convertirlo en cine, pues algo muy bonito, y cuando lo ves en la pantalla grande, como lo pudimos ver este viernes, tú dices, hostia, es que Manilva también es cine, también tenemos lugares encantadores, tenemos como la Playa Suyera, tenemos mil sitios en los que podemos grabar, también tenemos gente que aporta todo, el ayuntamiento que nos puso todas las facilidades para que pudiéramos rodar allí, entonces fue un gustazo. Pues yo me quedo con eso para que hagáis más futuros proyectos aquí en la localidad, ¿lo planteáis? Sí, seguro. No me convencí, sí, sí. No me encantamos nada, de hecho tenemos un proyecto ahora de un corto que queremos lanzar y va unido un poco a la novela Fardo, pero es una cosa que tenemos que terminar, de hecho después vamos juntándonos para terminar con una cosa. Bueno, yo aprovecho también para abrir un paréntesis y decir que Fardo es el libro que también presentabas aquí en el municipio y que está disponible, ahí lo dejo, que lo podéis comprar. Volviendo al documental de Luis Cernuda, el habitante del olvido, decía que en la semiencia se daba a conocer, se proyectaba por primera vez, a partir de ahí ha tenido, hemos comentado, una trayectoria por las salas, ¿qué os gustaría o a dónde os gustaría que se dirigiese este documental? Bueno, este documental se ha pasado por 20 municipios de la provincia de Málaga, gracias a la Diputación de Málaga, se ha pasado por 20 de la provincia de Sevilla gracias a la Diputación de Sevilla, es decir, que ya ha tenido un impacto bastante serio en población general porque los pases eran gratuitos y se han llenado. El informe tanto de la Diputación de Málaga como la de Sevilla es muy favorable, en el sentido de que estaban contentísimos, que no se esperaban que un documental tuviera, primero, tanta afluencia de gente como ha tenido, y después, la valoración de la gente es muy positiva. Yo creo que en esa senda tenemos que seguir, de hecho, vamos a seguir llevando el documental a cines, a taquillas, hay sitios donde todavía no hemos llegado, por ejemplo, a Cataluña, es un objetivo ya de este otoño y este invierno, llegar a Cataluña, pero sí hemos llegado a muchas partes de la geografía del Estado español, hemos llegado a Galicia, hemos llegado a Extremadura, hemos llegado a muchas partes de Andalucía, pero hay que hacer un trabajo todavía de que se disfrute de la película tal como es, con su minutaje, que es una película de una hora y pico, y se tiene que disfrutar en ese sentido como la ha querido el director. Tenemos que ir terminando, lamentablemente, debo decir, porque esto retendría más tiempo, pero contadme, a ver si puede ser alguna anécdota del rodaje. Venga, José Manuel, que antes... Una que se pueda contar, ¿eh? Una vez no, bueno, sí, pero hay cosas que se pueden contar, hay otras cosas que no. Hay una tontería siempre, que es la que cuando se va a la habitación a descargar y no se descarga, eso todavía nos pasó, lo que perdimos nos pasó, eso nos pasó. Hicimos todo el rodaje del Centro de Cultura de García Lorca, estuvimos toda la mañana trabajando, sacaron los dibujos de Lorca, las lequín, todo, 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 estuvimos trabajando, y cuando nos fuimos a comer, que hicimos una comilona en Fuente Vaquero, con un cocinero profesional que nos hizo una comida estupenda, un cocinero vasco, estuvimos comiendo allí con Juan Pinilla, el cantador, fue una velada, nos dimos cuenta que teníamos que volver al día siguiente porque no se había grabado. Por ese rodaje que estuve. Entonces... Tuvimos que volver al día siguiente llamando al Centro de Cultura para que nos atendieran, y nos atendieron estupendamente, eso es maravilloso. Pues la comida bien, ¿no? Sí, la comida fue estupenda. Bueno, chicos, lo decía, me quedan muchas cuestiones que hablar con vosotros de futuros proyectos, que, como bien comentabais, seguís trabajando y vamos a poder disfrutar de ellos, pero nos quedamos sin tiempo, así que simplemente invitar a todo el mundo a que vea el documental Luis Cernuda, el habitante del olvido, Joaquín Recia, Trapasueños Cinema, José Manuel Cabrera, primer ayudante de dirección. Muchísimas gracias y espero teneros pronto nuevamente. Gracias a vosotros. No se muevan que continuamos y lo haremos con más invitados para seguir hablando de este especial. Luis Cernuda, el habitante del olvido. Continuamos con este programa especial. Luis Cernuda, el habitante del olvido. Y lo vamos a hacer ahora, como os decía al principio de este espacio, con miembros de la asociación local A13. En este caso, doy la bienvenida a Beatriz Chacón. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y a Diego Navarro. Bienvenido también a ti. Gracias, Belén. Chicos, enseguida vamos a hablar de la importancia que tiene también para vosotros como asociación haber colaborado en la proyección junto con las diferentes delegaciones para que toda la gente en el CIVIMA pudiese disfrutar este documental. Pero para hacer un poquito de memoria, ¿hace cuánto tiempo se constituyó la asociación? Pues en enero hará dos años. ¿Dos años en enero? Sí. Parece que mucho más, pero no. Y parece mucho más precisamente porque hemos visto muchísimos eventos organizados por la asociación, especialmente a nivel cultural y mayoritariamente gratuitos. Sí, siempre intentamos ofrecer esta cultura que queremos traer siempre de manera gratuita, siempre que se pueda. Hay veces que por nuestros medios no es imposible. Además, también hay que tener claro que la cultura a día de hoy tiene un valor. No podemos seguir pensando eso de que la cultura es gratuita. Hay que darle su valor. Sí, pero es verdad que esos precios, esto lo destaco también como miembro de la asociación, son muy simbólicos, son lo más bajo posible. Normalmente, dicho mal y pronto, lo comió por lo servido. Y así es. También la asociación, dentro de esos diferentes eventos en los que participa, que organiza, que colabora, pues una apuesta muy importante, Diego, por el cine. Así es. Intentamos que entre todas las partes culturales, también la artesanía, que al final es un arte que se dice que menor, pero al final es un arte también. Hemos tratado prácticamente todo. Se nos está recitiendo de momento la danza, ¿no? Como veis, parece que todavía es lo único que nos hemos tocado, pero bueno, también se andará. Hemos hecho prácticamente de todos los campos de la cultura, hemos hecho algún evento. Y el cine, evidentemente, está ahí con un evento fijo, que es el Cine Forum, como sabéis. Y ahí seguimos, tratando todo lo que podamos a nivel cultural. Justamente, comentaba el séptimo arte porque, como decíamos, la proyección en nuestro municipio, de Luis Cernuda, el habitante del Olvido, un evento organizado que organizó el área de medios de comunicación, colaboró también el área de cultura y, por supuesto, la asociación A13. ¿De qué manera llega la propuesta hacia vosotros o de qué manera vosotros trasladáis esta propuesta para que se emitiese el documental en nuestro municipio? Bueno, ahí tenemos que decir que hicimos un poco de trampa, ya que Joaquín es hermano de Ana, que es parte importante de esta asociación. Entonces, a través de ahí vimos este documental, que ya anteriormente habíamos intentado que viniera, pero todavía la asociación no estaba constituida y por H o por B no se pudo. Y fue esto, hay que sacarlo, sí o sí. Y qué importancia, veis que ya, más allá de la asociación, para vosotros a nivel personal, el que la gente se vuelque con documentales de estas características que ponen en valor la figura de un gran poeta de la generación del 27. Pues mira, importante precisamente por eso, para dar a conocer sobre todo a ese protagonista, a ese escrito tan importante de la generación del 27. Y también ya hablando de la parte cinematográfica, no tenemos ocasión fácil de ver documentales en algo más parecido a un cine. En la sala, como no sea a través de un festival de cine en concreto, es muy difícil que llegue a nivel comercial a proyectarse un documental. Es verdad que las plataformas hoy en día también tienen su apartado dedicado a documentales, pero así a nivel, y más a nivel pueblo, por ejemplo, es muy difícil que se ponga en una pantalla para que el público lo vea directamente, es difícil. Entonces, imagínate, el dar a conocer a este escritor tan importante, y vuelvo a decir, por la parte cinematográfica, otro logro, ¿no? También para nosotros un poco egoístas, como te decíamos antes, nosotros somos los primeros que nos empapamos de esta cultura. Nosotros no hemos aprendido tanto como en estos dos años que llevamos a la dura con la asociación, y ver que otras personas tienen esa oportunidad que nosotros hemos tenido, y que nos apoyan, y que vienen, y que se emocionan con el producto que le estamos ofreciendo, para nosotros es muy bonito. Entonces, de parte, un poco egoísta, para nosotros es muy satisfactorio también. No lo veo como algo egoísta, todo lo contrario. ¿Qué importancia consideráis que tiene? También decía que lo organizaba el evento en medios de comunicación, que colaborabais junto con Cultura, pero insisto, ¿qué importancia consideráis que tiene que el ayuntamiento se vuelque con este tipo de iniciativas? Para nosotros la importancia es toda, porque al fin y al cabo nosotros somos un grupo de gente que nos gusta esto y sacamos el tiempo donde no lo tenemos y los recursos que no tenemos para realizar este tipo de cosas, pero el ayuntamiento a nivel ejecución puede hacer mucho más que nosotros. Nosotros podemos decirle, mira, tenemos esto, es muy bonito, pero no lo podemos hacer. Te lo estamos ofreciendo para que la gente tenga esa oportunidad de recibir. Es que esto es un regalo, este documental. Entonces, a nivel personal no lo podemos hacer, pero si las instituciones se vuelcan, el regalo sí llega a donde tiene que llegar. Antes de haber visto el documental, y como buenos amantes de la cultura, sé que conocíais también un poco la figura de Luis Cernuda, ¿qué os ha parecido que habéis descubierto en estos últimos tiempos que a lo mejor no sabíais o que os gustaría destacar de este autor? Pues yo, por ejemplo, nosotros que venimos principalmente del teatro, en nuestro caso y en la mayoría de la directiva de la asociación, yo no sabía que había escrito una obra de teatro, solo una. La familia interrumpida, que se llamaba, se conoce como el relojero, pero se quedó finalmente el título de la familia interrumpida. Y eso se ha sabido prácticamente recientemente, bueno, en 1985, hablo recientemente respecto a cuando se escribió, que fue en el 33, si mal no recuerdo, en 1933, pero ese documento llegó a Octavio Paz, o sea, cuando ya estaba él en México exiliado, y entonces, revisando Octavio Paz, toda la obra que le había dejado a él como amigo suyo, no en confianza, descubrió esa obra de teatro y la publicó Octavio Paz en 1985. Una comedia en dos actos que lo conocemos mayormente, Luis Cernuda, por su poesía, y fíjate, tenía una obra de teatro ahí también. Pendiente. ¿Qué relevancia? A ver, está claro que es un documental que es muy importante para todas las edades, pero insisto, ¿qué relevancia consideráis que tiene para los más jóvenes el conocer ese momento histórico de un poeta sevillano muy relacionado con Málaga, que continuó por su andadura por Madrid, por Toulouse, que efectivamente tuvo que exiliarse donde falleció en México, pero, insisto, ¿qué importancia veis que tiene para los jóvenes? Yo creo que, sobre todo para los más adolescentes, es una poesía que debería estar ahí, tanto en los institutos como en su vida personal, porque habla de temas que cualquiera de nosotros hemos sentido a esas edades, esa inseguridad, el no saber si encajamos, dónde están mis sitios, soy introvertido, no sé lo que me pasa, no encajo, y su poesía siempre tiene algo de eso, ese deje de soledad que, por muy popular que hayamos sido, todos hemos sentido eso en los primeros años de nuestra vida, mientras buscábamos quiénes éramos. Pero sí es verdad que, aunque te lo muestren en los institutos, te muestra un poco más a nivel general, hablamos a lo mejor de la generación del 27, como es este caso, y se va a centrar un poquito, va a la pincelada de los diferentes autores, y te va a entender, cuando nació, cuando murió, y su obra principal un poquito. Entonces, que esos alumnos tengan la oportunidad de verlo en un documental, a través de unas imágenes, de una película, que parece que entra todo más fácil, te lo están contando mejor, encima acompañado de la música que él oía, porque al final, a raíz de estar en París, él conoció el jazz, y le impactó tanto que eso te ha incluido también en el documental. Entonces, están bien los institutos, pero los institutos se quedan un poco como a medias, ¿verdad? No se puede aparcar tanto la vida de tantos autores que, gracias a Dios, tenemos, y en concreto en Andalucía. Entonces, imagínate, para ellos también esto es un lujo, un plus muy grande. Muy de acuerdo, además, estoy contigo con esa visión. Hay veces que también, a través de lo visual, podemos descubrir más la figura de un autor, como ha sido este el caso de Luis Cernuda. Entiendo también que os gustaría soltarle aquí el órdago a Joaquín y a José Manuel Cabrera, para que en un futuro sigan trabajando o presentándonos otras figuras de la poesía o de cualquier otro ámbito cultural. ¿Os gustaría esto? Sí, además, hay algo que en el documental se ve muy bien o que refleja muy bien, que es lo que decías, no solo lo audiovisual, sino también a través de la música. Yo ahí vi, gracias a Lucía Soca, que al igual que pasa con las letras del Orca, con Etáneo también y amigo de él, a veces las escuchamos en música y nos cambia la vida. Y a lo mejor hemos escuchado ese poema desde pequeños y hasta que no le ponemos música no nos mueve dentro. Entonces, yo creo que deberían de seguir por ahí. Que desde aquí les apoyamos a que continúen. Sí, tenemos un ejemplo, por ejemplo, Serrat con muchas de las obras de Machado. Yo me pongo a mí, por ejemplo, yo he descubierto un poco a Machado por Serrat más que leyéndolo. Precisamente porque tiene a lo mejor un disco o varios discos dedicados precisamente a ese autor. Imagínate lo relacionado que está al final todos los campos, todas las artes, al final todas se retroalimentan. ¿Sería algo en lo que la asociación podría colaborar de alguna manera en caso de ser necesario? Sí. ¿En la creación de Machado? Sí, ¿no? Sí. Me encanta que vea, nunca se niegue a nada. No, no, no. Está abierta siempre a todo. Sí, siempre a todo. Hay algo que también destacábamos ya en la primera parte y que volvemos a comentar, que también vosotros obviamente sois vecinos, me pregunto qué supone el haber visto esos planos de la playa de Punta Chullera en el documental. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Hombre, siempre es bonito cuando te dicen están grabando una película en el castillo o no sé qué y después dices vamos a verla, a ver si conocemos el sitio, a ver si vemos. Ay, pues mira, este es aquí, este es allí. Eso siempre te tira un poco. Me acuerdo perfectamente de aquellos días cuando se anunció de que se iba a hacer el rodaje de mayo estuve a punto de encajarme allí. Vamos, se seguía trabajando, esconderme detrás de una piedra. No sé por qué te visualizo, ¿sabes? Es que como extra no me iban a coger, porque se sienta también en un documental, en cosas muy concretas, paisajes muy concretos, pero muchas veces te meten esos pegados. En una gran ciudad no se nota tanto, pero aquí nos gusta ver parte de nuestro pueblo, de nuestra historia. Es como cuando ves una serie en Netflix y dices, ay, pues eso es Marbella, yo he estado por ahí, pues imagínate que es tu propio pueblo. Es un orgullo. Y más sabiendo que las personas que lo han realizado son gente del pueblo. Antes comentabas precisamente, Bea, que Joaquín es el hermano también de Ana, también de la Asociación A13, y José Manuel Cabrera, por supuesto, que lleva desde el inicio en la entidad. Para vosotros también desde esa perspectiva que ha supuesto colaborar en la emisión de esta película en el CIVIMA. ¿De esa parte personal de conocer al que ha sido como José Manuel el primer ayudante de dirección o Joaquín, el productor? A ver, nosotros aquí en Manilva tenemos mucho talento. ¿Es cierto? Es cierto. Y es verdad que tener ese granito de arena en ayudar a que la gente lo conozca para nosotros es un orgullo siempre. Además, lo hacemos para que esa persona brille porque se lo merece y porque ha hecho algo fantástico y hay que enseñarlo. Nosotros hemos coincidido con él muchas cosas, tanto en obras de teatro como el tema, por ejemplo, de Cine Forum, que también era uno de los componentes. Y él, sabemos ya su manejo de la cámara, de su profesión, cómo lo vive, entonces eso lo transmite. Hablamos muchas veces, yo he hablado muchas veces con él del tema de cine, así a nivel personal, como tú decías, y aprendes también mucho de él. Y yo me siento orgulloso. Yo a otros amigos, cuando le hablo a lo mejor del cine o le hablo de Arteatro 13, también sale a reducir a la mejor personas que destaquen por alguien, que en este caso Cabrera, en ese ámbito del cine, pues también le digo, pues ha trabajado en una serie tal, de Netflix, entonces me gusta, voy, hablo con orgullo de Manilva, pero hablo con orgullo también de los manilveños que tienen talento. Nosotros a Cabrera lo presumimos allá donde va. No es para menos, porque es cierto que ha trabajado en numerosos proyectos cinematográficos, en grandes producciones, en producciones con menos presupuesto, pero en este documental, ¿tuvisteis la ocasión, o él os comentó en algún momento, o vosotros, entre los propios miembros de la entidad, hablasteis de este trabajo, oye, que se va a estrenar el documental, ¿cómo lo vivisteis? Yo es que coincidió, últimamente coincidí un poquito con él, lo he visto recientemente, pero es verdad que últimamente no lo he visto mucho, entonces desde que se ha dado la noticia y demás que ya se iba a presentar aquí en Manilva y todo, no he tenido ocasión de hablarlo con él. Entonces, en este caso en concreto no he tenido conversaciones con él. A ver, en el momento que él está grabando o lo que sea, el hecho de ser, tú lo conoces, es muy reservado para sus cosas. Sí. Y si tienes que sacarle un poquito por ahí en que anda metido también. Tímido, tímido. Nosotros somos los extrovertidos por él. Pero ahí también indica lo que él no te llega diciendo porque ahora estoy haciendo tal cosa. Le tienes que sacar tú en que anda metido para que te dé envidia. Él a lo mejor te dice, pues mira, me voy a hacer esto y tú te quedas, ¿qué vas a hacer esto? Y tú, sí, y tú, vale. Entonces, él te dice, pues mira, voy a grabar un documental. Pero no te dice más porque no es una persona que vaya alardeando de su trabajo. Para eso estamos nosotros, para decirlo. que la cabrera está haciendo esto. Eso me encanta. Desde luego, la asociación local A13, yo aprovecho para decir que se ubica en Calle Iglesia número 28 en Manilva, pueblo, que ofrecen a través de las redes sociales muchísimas iniciativas que podéis seguir, todos los eventos de diferente índole que realizan y sobre todo lo que estamos destacando es el apoyo que cualquier persona recibe, sea del pueblo, sea de fuera, siempre la asociación abre las puertas y se vuelca organizando o colaborando en la elaboración de diferentes proyectos. ¿Verdad? Sí. Los he dejado sin palabras, me encanta. Nos vamos a ir yendo ya, chicos, solamente recordadme brevemente o recordad a la gente que nos ve qué tenemos próximamente para disfrutar con vosotros. A ver, hoy este documental yo creo que es más centrado a él y hacer propaganda de lo nuestro es... Claro, es un poquito sin intrusos, ¿no? Pero no solo hablar de... Tenemos muchos proyectos siempre pero supongo que el más bonito que es el nuestro es nuestro... Estamos pensando ya que llegue. Nuestro buque insignia como dice nuestro presidente es el Mantea que se aproxima ya. Empezamos el día 7 así que animamos a todos a participar porque este año vienen unas obras muy bonitas. Hablamos de teatro y decíamos antes por ejemplo que José Manuel Cabrera es una persona también muy involucrado con este arte y me queda simplemente agradeceros Bea, Diego, Diego, Bea que nos hayáis acompañado y seguiremos como decía muy pendiente a la Asociación Local A13. Gracias chicos. Gracias a vosotros por invitarnos siempre. Gracias, siempre. Y vosotros nos mováis que volvemos a continuación con la última parte de este especial. Vamos ya con la última parte de este especial Luis Cernuda el habitante del olvido. Como os contaba estamos ahora acompañados por el concejal de medios de comunicación Juan Carlos Morejón bienvenido. Muchísimas gracias un placer como siempre. Y también a la edil de cultura y educación Fina Gómez ¿qué tal? Bienvenida. Vamos a hablar de esta proyección que hemos tenido ocasión de disfrutar en el Cibima que también los más jóvenes han podido hacerlo en el instituto ahora llegaremos a esta parte pero Juan Carlos ya que este es un evento que organiza el área que diriges como decía en colaboración con cultura también con A13 cuéntanos un poco cómo te involucras en este proyecto y por qué has considerado relevante que esta delegación forme parte de la organización Al final como manilveño y como aficionado al cine a los documentales a la cultura en general pues tenía conocimiento de un poco de esta producción esta producción nace hace ya algún tiempo el año pasado con motivo del 60 aniversario se pone en marcha de manera promocional se amplía un poquito todos esos contenidos que en un inicio se dieron a conocer a través de Televisión Española y siendo consciente también de que hay muchas localizaciones dentro de este rodaje que bueno pues que son de nuestro municipio y que el propio rodaje en sí la producción sobre todo pues forma parte del manilveño Joaquín Recio que es un poco trotamundo pero que la familia es de nuestro municipio y que nosotros todo lo que es bueno lo queremos para nosotros eso está claro lo malo seguramente que no lo defendemos tanto pero todo lo que es bueno yo creo que hay que defenderlo a capa y a espada y lógicamente pues también al tener conocimiento de que nuestro vecino José Manuel Cabrera que es un profesional como la Copa de un Pino que hemos tenido la suerte de trabajar con él y de disfrutarle en el medio de comunicación pues también estaba involucrado en el apartado técnico de este trabajo pues era casi una obligación ponerlo en marcha y que mejor manera para un medio de comunicación como el nuestro que está involucrado siempre con el resto de delegaciones y que intentamos dar cobertura prácticamente a todo lo que tiene relevancia dentro de nuestro municipio pues que mejor que iniciemos esa manera de organizar pues como vehículo de la cultura y de un documental de este calibre tan importante para nosotros una proyección decía en la que cultura por supuesto también se involucra fina también lo hace el área de formación porque tuvimos la ocasión en el Cibimade tras la emisión del documental disfrutar con los estudiantes del curso de sumillería y turismo manilva única pues de esos vinos de las bodegas locales supongo que contenta ¿no? Pues sí contentísima a mí en el momento que Juan Carlos me contó esta iniciativa porque fue idea suya la iniciativa fue de él yo pues aposté por esto porque como bien dice mi compañero promocionar la cultura y más cuando dos manilveños están involucrados en ella pues lo bueno de nuestro pueblo lo queremos para nosotros y ya encajando el tema del evento pues pensamos en los alumnos del taller de sumiller que podían hacer esa degustación que hemos tenido y nada muy contenta y también eso llevarlo trasladarlo al instituto de I en las viñas donde han podido disfrutar los alumnos de segundo de bachiller de humanidades que ellos son los que han podido disfrutar están estudiando literatura y nos pareció llevarlo eso a los institutos para que ellos puedan enriquecerse de este maravilloso poeta dos vecinos ilustres como decíamos Joaquín Recio José Manuel Cabrera que por la parte de la producción Joaquín con Atrapasueños Cinema y José Manuel Cabrera como primer ayudante de dirección llevaban este documental por diferentes rincones de la geografía no solamente en España sino también en Toulouse incluido unos escenarios unas imágenes que hemos disfrutado en el documental de Puntas Chullera en nuestra localidad a vosotros que os ha parecido ese momento de ver en el Cibima esta película y saber que esos momentos también pertenecen aquí al municipio al final yo creo que es obligado que los manilveños pues vean reflejado esos entornos maravillosos paradisíacos algunos de ellos y localizaciones de cine de cine nunca mejor dicho las que tiene nuestro municipio no es la primera producción que busca nuestro municipio para en este caso rodar sus escenas no va a ser la última estamos convencidos porque al final la Costa del Sol sin ir más lejos la zona de costa que más llama nuestra atención o que más atrae al visitante ya sabemos el colapso que tiene y lo apretado que está sobre todo en épocas estivales y luego cuando la gente sabe de nuestra localización viene a buscarnos estratégicamente estamos hablando del punto más occidental de la Costa del Sol incluido casi en el campo de Gibraltar y que hacemos conexión prácticamente en el sur de Andalucía entonces al final algo tan bonito tan maravilloso y que no se colapsa tanto como el resto de localizaciones vecinas pues tiene un encanto especial y eso estoy convencido que todos los cineastas que conocen nuestra zona van a apostar en el futuro y es importante que nosotros seamos los primeros que promocionamos y que le demos cabida con proyecciones como esta con producciones tan importantes tan relevantes la figura de un poeta de la generación del 27 tan importante tan influyente y que ha servido para que de la que han bebido todos los poetas que a día de hoy mantienen viva esta esencia de escribir y que es tan importante para nuestra cultura y para nuestras raíces y lógicamente pues eso es la importancia que tiene el poder ofrecerlo aquí en el CIVIMA que nuestra gente lo disfruten y que hayan disfrutado de esas localizaciones maravillosas a través del ojo del director de Dufo que es el que ha buscado seguramente esos encuentros ayudados sin lugar a duda de los que conocen nuestro entorno Natifina más allá de a nivel profesional como vecina que te pareció que impresión te dio pues decir oye que han rodado aquí encima en un momento muy complejo como fue parte de la pandemia que fue todo con las mascarillas y que luego un trocito de nuestro municipio se está recorriendo toda España hombre para Manilva es maravilloso de que nuestro municipio se pase por toda España porque eso es muy positivo para todos los manilveños y es más presumir de donde vivimos vivimos en un sitio maravilloso con unos paisajes maravillosos como bien decía Juan Carlos es una zona que no está todavía muy congestionada y sí que es verdad que ya han pasado estando en mi legislatura han pasado varios ya cineastas por ahí a grabar concretamente en la zona del castillo y cuando yo he visto esos paisajes en un documental tan importante como es Luis Cernuda ver esas imágenes pues la verdad es que me siento orgullosa de vivir donde vivo muy orgullosa y que seguimos abriendo las puertas a todo tipo de producciones ahí me tomo el testigo para decirlo también el documental Luis Cernuda el habitante del olvido un recorrido que como bien sabéis nos lleva por esa Sevilla por esa Málaga que hemos comentado también por otros rincones es cierto que la parte del exilio aunque sí la comentan no tenemos esas imágenes en México pero no se descarta ya lo puedo adelantar que en un futuro se retome de alguna otra manera se proyectó lo he comentado también en el CIVIMA además de en el instituto y volviendo al tema de esa implicación de otros colaboradores como la asociación local A13 como el curso de sumillería que hemos mencionado destacamos o habladme un poco más también de las bodegas que se han volcado también para llegar a todos ¿no? Sí han podido disfrutar de vinos de aquí como no vamos a ofrecer otro producto que no sea de aquí nosotros siempre vamos a apostar por lo nuestro que además de apostar creemos en lo nuestro y eso lo que intentamos es de promocionar también a nuestros vecinos nuestras bodegas que son maravillosas y nada todo se queda en casa ¿no? está claro que sí está claro que bueno la importancia de contar con mi compañera fina en este caso ¿no? por las delegaciones que ella pues lleva dentro del ayuntamiento era fundamental y es verdad que desde el minuto uno ya se prestó ¿no? oye esto es bueno para todo hay que implicarse y hay que trabajarlo bien y hay que llevarlo a cabo porque el pueblo se lo merece es que al final nos merecemos ¿no? el poder disfrutar de todo esto y el cerrar el círculo pues además con las prácticas de los alumnos del taller que se lleva a cabo también desde el área de formación es maravilloso que podamos contar con ellos con los vinos de nuestro pueblo con las cuatro bodegas que tenemos en el municipio que han estado representadas aquí ofreciendo pues esos grandes caldos de Manilva ¿no? una cepa milenaria que están prácticamente involucradas el sabor en el mar en la salitre porque al final tenemos las viñas pues más al sur de toda Europa y eso pues nos hace lo hemos hablado muchas veces nos hace ser inconfundibles y especiales en todo lo que lo que trabajamos con la U en la pasa la U en aguardiente en nuestros vinos todo esto hay que ponerlo de manifiesto hay que hay que promocionarlo y tenemos que estar orgullosos y tener orgullosos de todo lo que ofrece nuestro municipio así que era muy importante involucrar a Fina y ella desde el minuto uno me dijo que sí que había que estar en este documental quería además proyectarlo en el instituto para que nuestros jóvenes también fueran conscientes de ese ese gran trabajo que se ha llevado en nuestro municipio y lógicamente pues cerrando el círculo con las bodegas con el taller de empleo en fin con todo lo que con todos los argumentos que tenemos que no son pocos son muchos son muchos también con decíamos con la asociación local entiendo que consideráis muy importante como responsables del ayuntamiento el estar predispuestos a colaborar con las entidades del municipio hombre yo creo que todas son importantes todas son importantes pero en los últimos años si tenemos si yo tuviera que destacar y mojarme un poquito que no suelo hacerlo porque al final somos políticos y eso de que no es que al final se van a enfadar no pero es verdad que hay que reconocer las cosas están funcionando muy bien el teatro está funcionando muy bien se está involucrando mucho está trabajando pues poniendo en marcha muchos buenos proyectos dentro de poquito tenemos el Mantea que quizás sea el proyecto estrella de esta asociación y lógicamente pues toca agradecerle toca agradecerle que esa gran labor y ese gran trabajo que desarrollan en pos de promocionar la cultura en toda su forma dentro de nuestro municipio y a nuestros artistas locales pues eso hay que agradecerle eso lo hacen además desde el punto de vista altruista por afición porque les gusta no hay nada más importante que el corazón de un voluntario eso es así alguien que hace algo porque le gusta y porque quiere que no espera recibir nada a cambio eso hay que ponerlo en valor porque al final lo más caro que tiene el ser humano es el tiempo no hay nada más caro que el tiempo no nos van a devolver los ratos que le echamos a cualquier afición a cualquier trabajo eso se pierde en el camino o se gana en experiencia en otras cosas entonces eso hay que ponerlo en valor y lógicamente pues muy agradecido al teatro por todo lo que desarrolla a ello y aprovecho para todos los clubes asociaciones que tenemos en nuestro municipio que son iguales de importantes que nosotros al final pues apoyamos las iniciativas ponemos en marcha otras pero al final hay que involucrar a todos los colectivos porque los colectivos emanan del pueblo y al final aquí somos uno y yo creo que tenemos que ir en la misma dirección todos justamente que mencionabas a las asociaciones en general entiendo también que desde el ayuntamiento se abren las puertas a aquellas personas o entidades que estén o que tengan ciertas ideas para ponerlas en funcionamiento ¿no? totalmente nosotros estamos abiertos a cualquier iniciativa de cualquier asociación o vecino que quieras poner cualquier cosa que sea bueno para el municipio nosotros estamos para apoyar y colaborar en medida de lo posible siempre o sea estamos para eso estamos aquí somos políticos pero estamos para hacer cosas buenas para el pueblo y para escucharlo y apoyarlo en todo lo que sea necesario no entiendo que tampoco será esta la primera vez que medios de comunicación organiza un evento que Cultura colabore ¿no? se trabajará en otros esta es la primera vez esta es la última exacto esta es la última exacto esta es la primera vez hemos llegado para quedarnos y lógicamente yo estoy muy contento de poder colaborar la idea de que los medios de comunicación tuvieran una iniciativa porque no sé si vosotros habéis hecho algún evento nunca a mí me sorprendió que los medios de comunicación hicieran un proyecto una iniciativa que involuclara a otra delegación puede ser con Cultura pero también el día de mañana no sé puedes colaborar con Deporte o con no sé otra delegación Comercio no lo sé pero me sorprendió y a la vez me gratificó bastante porque cuando me comentó que este proyecto había dos vecinos del pueblo que estaban involucrados de un personaje tan importante que se había rodado parte del documental aquí pues me pareció muy interesante o sea que veremos más trabajos seguros que organiza nuestro concejal precisamente yo estoy diciendo que salgan más documentales como dice Fina de deporte o de lo que sea nosotros aquí vamos a estar para apoyarlo y ojalá podamos ofrecerlo también cualquier campo no solo cultural también puede ser campo deportivo campo tipo no sé comercio turismo no sé se pueden hacer muchas cositas interesantes para que Manila esté donde se merece Juan Carlos Fina no sé si queréis decir algo antes de marcharnos algo que consideréis que se nos ha quedado en el tintero yo agradecer solamente solamente agradecer a todos los vecinos y todos los colectivos que han querido darse cita y apoyar la iniciativa y por supuesto a la gente implicada hay una persona que trabaja en nuestro medio de comunicación que se llama Sergio Serrano y yo quiero tener unas palabras con él porque ha sido también el artífice a nivel técnico de que podamos proyectar este documental en el CIVIMA lo hemos hecho con medios propios que nos ha cedido la delegación de formación también un proyector tal porque bueno el CIVIMA pues tiene buena infraestructura pero no es tan tan completa como nos gustaría no nos lo hemos encontrado tan completo como nos gustaría entonces pues hemos tenido que apañarnos un poco con todo lo que tenía el consistorio y afortunadamente con los técnicos y los buenos trabajadores que tenemos pues se ha podido llevar a cabo sin ningún tipo de problema ¿algo que destacar? igual que Juan Carlos agradecer primero a Juan Carlos por la iniciativa que esto sea una realidad que se pueda hacer aquí en Manilva y a vosotros como no a los trabajadores de RTVE porque estáis en todos lados estáis para todo a cualquier hora y eso como bien dice Juan Carlos el tiempo es lo que más vale y es verdad que son horarios muchas veces que hacéis que es complicado y son muchos eventos los que tenemos en el pueblo muchas actividades ya no solo municipales sino de asociaciones que tenéis que cubrir y nada muchísimas gracias a todos y a mi compañero por contar conmigo y nada más y ya que ella nos agradece pues yo le agradezco también a los trabajadores de ella que han sido ocho voluntarias que hemos tenido del taller de empleo Elena que se ha portado muy bien con nosotros y lógicamente pues a todos los que componen la delegación de cultura y de formación con los que hemos estado trabajando estos días y la verdad que afortunados y contentos de poder contar con ellos y muy agradecidos Delegada de Cultura, Educación y Formación Fina Gómez muchísimas gracias por habernos acompañado A vosotros Concejal de Medios de Comunicación gracias Hasta la próxima chicos que seguiremos muy pendientes de futuros proyectos y lo contaremos por supuesto y a todos vosotros recordad que nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales también en nuestra página web rtvmanilva.com Gracias por seguir este especial Luis Cernuda el habitante del olvido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!